Quiero solicitar la audiencia porque hemos entendido que los martes y viernes el señor alcalde está a la disposición de autoridades y de la sociedad. Entonces, para nosotros es de más solicitar la audiencia para plantear nuestras necesidades, pero la respuesta fue de alguna de las oficinas, no sé exactamente si fue de recepción o fue asistente. Me dijo que cuando el alcalde tenga tiempo, les va a llamar, entonces se les va a atender. No sé si hasta ahora no ha tenido tiempo, no se nos ha llamado como para que nos atienda con una necesidad. Yo platico con los miembros del consejo y digo, si en esta oportunidad tuviéramos un problema grave, yo creo que no tendríamos solución. Si lo pueden crucificar a alguien, algún miembro del consejo, hasta que tenga tiempo el alcalde, entonces hasta ahí lo podemos bajar. Entonces, considero que es algo incorrecto, pero eso es una solicitud y el profesor Armando fue quien nos firmó, entonces no creo que no se les hizo pasar esa nota. Bueno, aclaro esto. Entonces, si tuviéramos una emergencia, ¿quién nos puede dar la solución? Está el interino. Y entonces, para eso también puede resolver algunos inconvenientes, ¿verdad? Pero ya en lo que es la audiencia, ya lo dije. Lo menos yo no tengo la información y yo trato de facilitar a través de la vía telefónica. Yo por lo menos, durante este año, no lo he visto por acá por la municipalidad. Me gustaría que pudiera venir y realmente yo les he estado dando el espacio a todos tal como se lo merecen. Muchas veces, como les digo, llegan a las doce, doce menos cuarto, algunos consultan, ¿será que nos atiende el alcalde? Y las instrucciones, la recepción es hasta que salga la última persona. He llegado hasta las tres de la tarde para almorzar. Entonces, yo quiero dejar claro y que realmente no estoy, tal vez, contradiciendo lo que estaba diciendo el alcalde de la ciudad de Salvo, sino que estoy hablando con la de la.